Cilsa se encuentra ejecutando el proyecto Poeta YouthSpark en alianza con The Trust for the Americas, entidad cooperante de la Organización de los Estados Americanos, OEA. YouthSpark es una iniciativa de Microsoft Philanthropies, que busca fomentar las oportunidades económicas en jóvenes de la región. Hola, mi nombre es Tania, soy de Río Cuarto, estoy viviendo en Córdoba hace cuatro meses, tengo 24 años. Yo tuve la computadora recién a los 12 años, así que no sabía manejarla mucho, pero me gustaba buscar gente que compartiera los mismos intereses en dibujos animados. Estaba buscando los foros que te daban muchas posibilidades para editarte tanto el avatar como las firmas, como los textos, todo. Cuando yo eché a Córdoba, empecé a buscar trabajo, porque no tenía nada, y justo se estaba haciendo la Feria Futuro y fui para probar suerte. Y ahí estaba el stand de Cilsa y vi lo del curso de programación y dije, bueno, no pierdo nada a comprobar. Y así fuimos haciendo primero unas páginas web para, viendo cómo ordenar todos los elementos, para que quede prolijo, y luego hicimos un CV, un currículum vitae, en HTML, y mezclando también CSS, y un poco de Java. También las distintas salidas que pudimos hacer, cómo se interesaba en la temática, no solo en lo que es programación, sino también en la inserción laboral para poder utilizar, digamos, todas las herramientas aprendidas y poder implementarlas en la práctica. Lo he estado disfrutando mucho estos cursos y yo pensaba que era más complicado de lo que fue en realidad, como que tenía un poco de miedo, que iba a fallar y que no iba a salir nada, pero no, lo disfruté y me gustaría seguir aprendiendo. Aparte del curso de programación, estoy realizando el curso de After Effects en la Municipalidad de Córdoba. A Futuro me gustaría primero conseguir un trabajo, pero me gustaría que fuera relacionado obviamente con esto, con la animación, con el hacer páginas web, diseño gráfico. Promoviendo e incentivando a los jóvenes de Argentina a ser líderes en su país y en el mundo. Proyecto Poeta Youth Spark es la chispa del cambio.